¿Qué onda chavos? Bienvenidos nuevamente a este subvideoblog, yo soy Juan Mahón y esto es Juan Mahón Señoras y señores, señoritas, caramelos y bolitas, el día de hoy tenemos una presentación especial Bueno, no es tan especial, pero el día de hoy vamos a volver a subir un videoconcierto Les voy a contar cómo estuvo la cosa Me invitaron a ser maestro de ceremonias en el recital de una academia Básicamente esto es entretener a las personas en lo que se están subiendo instrumentos O cambiando de artistas, o conectando algún equipo Y al final de este evento me dijeron, pues échate un palomazo Y yo dije, bueno pues ahí está toda mi banda, me echo el palomazo, ¿qué pasa? La cosa es que después de 3 horas de estar animando al público, yo ya estaba bastante cansado Pero bueno, no pasa nada, me lo eché El rock anima a cualquier persona y otra cosa, se me acabó la batería Siempre digo mi cámara, pero se me acabó la batería Entonces este video está grabado con un celular Alguien muy amable en el público me dijo, te voy a grabar y luego te lo paso Y oh my god, si me lo paso, la calidad es buena Muchas gracias por ver Juan Majón Music Nos vemos en la siguiente edición Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón y esto es Juan Majón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!